Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mortal Games. Soy el Dr.Farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de AFK Arena y en este caso vamos a hacer el gran pastel. A ver, este es un viaje de maravillas o algo raro. A ver, nos regalan porque la verdad es que tanta cosa en este eventito. Bueno, nos regalan todo esto que ya estuvimos mirando en un vídeo anterior. Vale, vamos a hacerlo. Tengo un mapita aquí. ¡Ay no, qué desastre! ¿Qué desastre el qué? ¿Dónde estamos? Pues no sé. Habrá que hacer algo aquí aparte de... No sé, vamos a ver. Primero hay que hablar con esta. Vale, habla. Nos ayudará a conseguir pasteles. ¡Qué bien! Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vaya parrafada, chicos! Mira que le estoy dando el click fuerte. Prepara tu primer pastel de arándanos. Vale. Prepararemos un pastel de arándanos. Vale, luego nos vamos aquí. Preparar. A ver, ¿qué necesito? ¡Uh! Hace magia y nos prepara un pastelito. ¿O qué? ¿Qué ha hecho? Prepara un pastel. Enciende cuatro velas en el mapa. ¿Quién sabe? Puede que ocurra algo maravilloso. Claro, el aniversario. Vale, vale. Pues... A ver. Vamos a ver. Que lo tenga todo claro. A ver, ahora nos tenemos que ir... ¿Dónde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir aquí. Vale, yo creo que esto... A ver si cogemos el pastel o los ingredientes. ¿Consiguiste un arándano? Pues ya hemos conseguido un arándano, ¿vale? Luego tenemos que irnos aquí. Y entonces haremos el pastel de arándanos, ¿ok? Con un arándano. Una combinación... Bueno, no sé. Está bueno, ¿no? Misiones. Enciende cuatro velas. Vale. Uy. Cierra, cierra esto. Vale, entonces luego nos tenemos que ir a dónde. A ver. Tenemos que matar a este campamento. Tenemos que matar a este campamento. Ojo que tienen poder, ¿eh? No está mal. Menos que nosotros, pero... Vamos a ver si no hay ningún boss final así, bruto y tal. Venga, hemos matado esto y evidentemente cogemos el regalito. Un cofrecito. Vale. Y ahora nos vamos aquí. Encendemos la vela. Primera vela encendida. Necesitamos cuatro. ¡Ah! Y nos enseña cositas del mapa. Bueno, no. Porque yo creo que hemos llegado a esta zona. Vale. Eh... A ver, por aquí hay otro campamento. Creo que tenemos que ir por aquí. Vale, entonces todo esto hay que matarlo, ¿no? Sí. No hay más remedios, chicos. Hay que matar a estos delincuentes que están aquí arruinando el aniversario. Venga, iros a tomar viento, hombre. Por fin encontramos fresas. Vale. ¿Dónde están las fresas? Ah, estos son fresas. Bueno, pastel de fresas o algo así, ¿no? Lo han querido hacer muy, como que, muy... El evento este, muy relacionado con el tema de la comida, pasteles y tal. Interesante. ¿Conseguiste una fresa? ¿Me ha dado una fresa al campamento o qué? Bueno, pues ahora lo que está claro es que tenemos que tomar unos arándanos, ¿vale? Bien. Eh... Y ahora tenemos que preparar un pastel. Ven, aquí prepararnos un pastelito. A ver qué nos preparas. Con fresas. Vale, nos ha preparado un pastel de fresas. Se supone. No ha salido nada, ¿eh? Eso no sé si es bueno o es malo. Vale, vamos a encender otra vela. Segunda vela. ¡Uh! ¡Cuántos regalitos hay allí, por el amor de Dios! Vamos a matar este campamento. No aguantáis nada, delincuentes. Dejad de robarnos los pasteles. Evidentemente cogemos esto. No creo que nos dejemos nada por ahí, ¿no? Eh... Vale, ahora... Este de aquí tenemos que preparar aquí. Tomar unos arándanos. ¡Pip! Otros arándanos. ¡Pip! ¿Vale? Y ahora, en este de aquí, ¿vale? En este pastel de aquí... Habla con los habitantes del maravilloso pastel. A ver... No me quiero pasar porque creo que aquí hay que seleccionar una opción. No. A ver... Vale, entonces cogemos el de mango, ¿vale? Cogemos el de mango. Vale. Y luego, eh, 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 eh... Aquí. Le damos aquí. Vale. Bien. De momento vamos bien, ¿eh? Creo. Aquí no tenemos nada más. Encendemos la vela. No, he equivocado. ¡Uh! Creo que no era aquí. Creo que me he saltado un paso. Creo que me he saltado un paso. Vale, voy a preparar el de mango. ¿Vamos a preparar el de mango? Vale, sí, sí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Que no quiero perderme, chicos. Voy a repetir las aventuras. Lo odio, que lo sepáis, eh. Bueno, supongo que todos, eh. Vale, había que atacar a este campamento. Adiós, muy buenas. Coger el regalito. Y aquí, aquí lo que hay que hacer es, a ver... Vale, cogerlo todos los... Cogerlos... Vale, coger todos los árboles, ¿vale? O sea, todas las naranjas estas, cogerlas. Cogerlas todas, no os dejéis ninguna. Ahora, a ver, a ver, a ver... Ahora no tengo que ir. Aquí. Ahora hay que ir aquí. Vale, qué pasteles más raros, eh. Vale, nos abre camino. Y ahora, evidentemente, habrá que... Bueno, en principio, en principio, puede ser que solo haga falta matar a este. Vamos a probarlo. A ver, necesitamos matar... Vale, dice que necesitamos matar tres campamentos. Como mínimo. Necesitamos matar tres campamentos, ¿vale? Vale. Entonces, con matar a uno, no se soluciona nada. Hay que matar tres porque creo que nos dan algo. Una fresa, ¿vale? Pues vamos a matar tres campamentos. En principio, a ver, aquí pone que necesitamos tres, ¿vale? En principio, a ver, aquí pone que necesitamos tres, ¿vale? Otra fresa. Aquí hay mucha fresa para coger, ¿eh, chicos? No nos dan reliquias ni nada. Por lo tanto, a priori, no hace falta para aumentar el poder de la formación. No hace falta ir matando más campamentos. Vale, hemos conseguido tres campamentos. Tres campamentos. Tres fresas. Entonces, a ver, luego... Tenemos que irnos aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí. Y coger un mango. Hablamos. Tengo muchas fresas. Tengo muchas frutas. Entonces, vamos a coger. Vale, pues mango. Conseguiste un mango. Vale, ok. Ok. Y aquí lo que tenemos que hacer es coger los dos árboles. A ver, en el bolso que tengo, porque hay más árboles. ¿No me parecen los objetos? No. Eh... Vale, aquí hay otro, pero... Ah, sí, 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 sí. Lo tenemos que coger. Evidentemente. Está ahí muy de esto. No hay límite de inventario, por lo que veo. Vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a preparar pasteles, ¿no? A ver. Preparamos. Ven aquí a preparar y abrirnos camino. Que queremos esos regalos. Sí, sí, hay que prepararlos todos estos dos. ¿Vale? O sea, los tres que había aquí, hay que prepararlos. A priori, no sé si hay que coger este mango o no. No lo sé. Pero preparemos estos pasteles. ¿Vale? Mango o lo que sea esto ahí. Bueno. Luego matar este campamento. ¡Bum! Me voy a poner hasta el culo de dulces, chicos. Me están entrando unas ganas de comer pasteles. ¡Fua! ¡Uf! Vamos. ¡Uh! ¡Pedazo! Completaste la emisión de enciende velas. ¡Uh! Vale. Entonces, si no me equivoco, aquí ya no hay que hacer nada más. Y nos tenemos que ir aquí. ¿Vale? Aquí. Y cogerlo todo, ¿no? No nos hemos dejado nada por ahí. Bueno, supongo que el puente no desaparecerá. Ahora es cuando cae, ¿sabes? Eh... Vamos a... A cogerlo todo. Supongo que habrá que encender las velas. Vale. Vamos a cogerlo todo. Pedazo pastel, eh. Mucho diamantito, eh. Está bien. Bien. Tengo una duda. Pues... ¿Qué duda tienes, tío? Y ahora, a priori, fuera de alcance. ¿Cómo? Bueno, ya están encendidas las velas, ¿no? Lo hemos conseguido todo. Lo hemos conseguido todo. Lo hemos conseguido todo, chicos. Yo creo que ya está. ¿Ves? No ha hecho falta encender las velas. Se ha encendido solo. Eh... Pues nada, chicos. Un placer. Nos vemos en próximos vídeos. Y a comer dulces. Me... No sé. No sé.